La hora animadora Lacey Suárez está anunciando un desfile de lencería con las modelos del momento, caso de estas muchachitas, y Andréita Luna que se presentó con este bronceado un poco extraño. Ellas estarán este viernes en una conocida discoteca en Miraflores. Lacey no aguantó lo que llevaba adentro y confesó extraña en sus épocas de bailarina de cumbia. Extraño y lo tengo que decir, gritar a los cuatro vientos, que sí, obviamente, extraño trabajar en una agrupación tropical, porque es algo que a mí me encanta y que lo llevo por la sangre. Cada vez que veo como que una agrupación como que me siento mea de pretriste, tenía esa nostalgia, ¿no? Que espero que, bueno, que en algún momento ya pueda dejarla a un lado y seguir avanzando en mi camino sola, como lo estoy haciendo hace el día de hoy. La voluptuosa morocha nos contó que irá a deleitar a los japonesitos en noviembre, como parte de la gira por Japón de las babies de Ángeles de Fuego. En otras palabras, chau chau, Almabella. Siempre nos vamos a encontrar, siempre nos vamos a preguntar, es imposible decir que no, pero tampoco descarto ni con él ni con nadie. Yo soy una mujer soltera y que puedo ser feliz en el momento que yo quiera. Noviembre, me estoy en Japón, ya está full hecho el contrato. Y bueno, seguimos trabajando, voy 15 días por allá a ver, a animar los eventos. ¿En el momento de qué artista? Bueno, estoy viendo las chicas de más salas de fuego. Sin perder tiempo para comentar sobre la expareja de la morocha Karen Dejo, quien la tildó de bisexual públicamente, Lacey salió en defensa de Karen y aseguró, Rencito Moretti hizo esto porque él quería ser ella. Obviamente él se jacta porque es pareja de ella, ¿no? Entonces nadie más que tu pareja es lo que sabe todo de ti. Pero es muy cierto también que, este, obviamente él no ha sido lo suficiente hombrecito como para poder ponerse los pantalones y si en todo caso él tenía una duda por qué duró tanto tiempo con ella, ¿no? De repente, no sé, él quería ser ella. Sobre los rumores de la eterna relación a escondidas que mantiene con el cumbiambero Marco Antonio Guerrero, ella lo negó cual Judas, pero eso sí, aseguró le gustan los blancos cholos como él. ¿Quién la entiende? ¿Cero con los blanquitos? No, los blanquitos sí, descartados, no me gustan. Me gustan, o sea, me gustan de repente sí, pero me gustan los cholitos. ¿Los cholitos? Sí, los cholitos. ¿Tipo Marco Antonio? Puede ser.